hola buenos días cómo están todos bueno hoy les traigo un unboxing el unboxing o el desempaquetado del galaxy a 02 un dispositivo de samsung que en realidad tengo mucho tiempo sin comprar un samsung bueno vi este a un precio por así decirlo relativamente económico y bueno lo pude comprar así que bueno vamos a hacerle el desempaquetado al galaxy a 02 s en realidad la familia samsung de gama baja no me llama mucho la atención pero bueno había algunos detallitos que tenía este teléfono que me gustaron así que bueno vamos a hacerle el unboxing vamos a buscar el cuchillo samsung vamos a ver qué es lo que trae la última vez me olvidé enseñarle el pinchito la garantía la garantía 1 line no pensé que había un cover pero no no hay nada entonces vamos a sacar el dispositivo sacarlo un momento por aquí que más trae la casa un cargador cargador dice que es de de 5 voltios se logra enfocar de 5 voltios del cargador entre su cable estaba leyendo que era usb micro usb pero es un cable normal y como pueden ver usb tipo c es algo bueno que la generación pasada no traía usb tipo c adentro tenia rato que no vea unos audífonos también que trae unos audífonos y trae el pinchito trae el pinchito así que bueno eso es lo que trae la caja bueno entonces aquí tenemos el galaxy a 02 algunas de sus especificaciones dice que es un octa-core triple cámara y 5000 de batería como pueden ver está selladito estaba leyendo algunas de sus especificaciones como les dije algunas de sus especificaciones y algunas me llamaron su atención o sea si hay una por así decir una evolución del a 0 1 o también creo que leí que había un a 02 pero no estoy seguro como en india o todos esos mercados salen muchos dispositivos samsung galaxy a 02 es power by android como salen muchos dispositivos en europa o más en asia la india china que acá no llegan corea etcétera entonces acá no llegan todos los modelos entonces éste sería por así decirlo según lo que he visto la evolución del a 01 por así decirlo del que salió el año pasado vamos a esperar que inicie español estados unidos español estados unidos español estados unidos se ve bien por así decirlo entonces bueno vamos a esperar que encienda lo configuramos entonces vemos algunas de sus especificaciones bueno ya finalizamos la configuración y vamos a esperar un momentito no gracias y bueno ya accedimos a lo que es terminamos de configurar el dispositivo vamos a ver lo que es el dispositivo en efecto como podemos ver este es el galaxy A02s tiene tres cámaras traseras en este caso una configuración la mayor de 13 megapíxeles la que le sigue de 2 megapíxeles y la siguiente de 2 megapíxeles tiene una pantalla en este caso de 6.5 pulgadas de 6.5 pulgadas HD TFT además también de tener 5000 miliamperios de batería una carga de 18 watts creo que fue lo que leí o 15 tendré que ver el modelo que traje en este caso máscara una aplicación aquí tiene con el Qualcomm Snapdragon 450 de 8 núcleos también viene con 64 gigas interno y tiene 4 gigas de ram entonces más o menos esto es lo que trae el dispositivo entonces vamos a estar haciéndole algunas pruebas cámara, de batería, de carga, de juegos para ver si es un dispositivo por el precio el precio que lo conseguí es de 160 dólares acá en mi país, en Panamá, lo conseguí en 160 dólares por este precio hay otros dispositivos como el Redmi 9 de 3.32 y creo que por un poquito más está el Redmi 9 de 4.64 también tiene su hermano mayor el A12 entonces veremos si el dispositivo vale la pena o no vale la pena con este procesador Qualcomm Snapdragon 450 su 5000 de batería y su carga decente por así decirlo entonces como le dije vamos a estar haciéndole pruebas de cámaras de batería, de rendimiento de la pantalla que tal se ve, etcétera así que este es el Galaxy A02 de Samsung que bueno entonces prontamente estaremos subiendo algunos vídeos acerca de este dispositivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!